hola qué tal chicas cómo están bueno pues bienvenidas al canal recuerden que mi nombre es leslie y en este día les traigo un vídeo de compritas de prichos miren voy a comenzar por este juego de cepillo de dientes que son seis y fui a prichos que está en el toreo porque si había más variedad que en el de aquí del rosario o en el de refinería creo es y aparte de que ese prichos pues está abierto a las 24 horas entonces pues puedes ir y ver con así que la gente esté ahí amontonándose y pues bueno compré estos cepillos también compré estas gorras para el cabello para al baño cuando te bañas y trae 20 piezas aquí dice ahí se ve son gorras de plástico y compré estos calcetines que miren ya los saqué son calcetines de compresión estaban en el área de salud y belleza son de color negro y pues estos tenían estaban en liquidación y costaron 11 pesos nada más vienen así está muy reducido aquí ojalá que no nos ahorque tanto la pierna y pues había muchas cosas muy padres la verdad yo quería traerme más cositas pero ahí en walmart encontré esta plancha bueno aquí dice alaciadora y pues ni modo tuve que comprarla es windsor me gustó su empaque que se ve así es el único que vi que tenía este empaque así bonito porque los otros eran como de plástico transparente y miren la voy a abrir aquí venía así acomodada a ver aquí está su cable trae su cable giratorio ahí se ve mejor aquí están sus botoncitos ahí no está al revés aquí está el de para checar la temperatura aquí este es un foquito y aquí está el de encendido y apagado y traía estas tapitas también miren y pues su manual y lo que más me gustó de esta plancha fue el precio que me costó tan solo 199 pesos dice que es cable giratorio cuerpo con acabado soft touch un selector de temperatura sistema profesional de control elimina el frizz y alaciado de larga duración y sus placas son de titanio para que se deslice mejor y pues me gustó bastante también compré en walmart este limpiador facial yo estaba buscando un exfoliante pero lo confundí la verdad con este y pues me traje el limpiador y el exfoliante lo dejé este me costó 49 pesos ahí también y por último compré esta esta base de maquillaje de Revlon que dice que es 24 horas y según es para piel a ver si ahí se ve mejor creo que no bueno el chiste es que dice cutis 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 mixto y graso miren y esta me costó 250 la verdad pues si es un poco cara ya ni lo que costó la plancha verdad pero pues es algo que pues también utilizo todos los días porque la mía ya se acabó yo usaba esta y ahora ya compré esta entonces voy a ver qué tal sale y pues bueno chicas eso sería todo recuerden que mi nombre es Leslie y por último todavía había laciadoras por si les gustó todavía había ahí en walmart del toreo y había rizadoras también y todas valían 199 pesos y venían así en su cajita y pues bueno chicas nos vemos en el siguiente vídeo bye bye